Bueno, Eduardo, comenzó el corte que veníamos señalando aquí en Corrientes y Callao hace minutos nada más, que ya los manifestantes con las banderas se estaban acomodando a unos metros de la esquina y comenzaron a cortar dejando un solo carril habilitado. Fijate vos, lo que está sucediendo, las imágenes son muy gráficas, porque vienen los vehículos que circulan por Corrientes en dirección hacia el bajo y tienen que reducir la velocidad, se forma un embudo y pasan como pueden. Fijate, allí empieza la discusión, Eduardo, el paso yo, y como pueden, sortean este piquete. Hay que decirle un piquete que realmente no es muy nutrido en cuanto a la cantidad de manifestantes, son apenas 30 o 40 personas las que están realizando este corte con banderas, por ahora ubicados sobre lo que es la avenida Corrientes, insisto, como te decía hasta hace algunos instantes, no hay presencia de la policía hasta el momento, seguramente, Eduardo, en algunos minutos nada más, comenzaremos a ver un operativo, porque realmente el caos que estamos observando se va a intensificar, imagino yo, con el correr de los minutos. Fijate las líneas de colectivo que tratan de circular por aquí, claro, quedan atrapados en este corte, y mientras tanto, obstruyendo ya el tránsito que viene también por Callao, por Callao, que ahora queda detenido a pesar de que tiene justamente el semáforo habilitado como para circular, porque quedó en la mitad de la avenida un interno de la línea 115, que ahora pasa por aquí, por este lugar, delante de la cámara, es realmente muy complicado para circular, y te decía Eduardo que no sabemos cuánto tiempo se van a quedar, en principio nos decían una hora, una hora y media, pero esto es relativo, habrá que ver cuando llegue la policía y comience todo el operativo aquí en Corrientes y Callao para tratar de alguna manera también... Permiteme una pregunta, Gonzalo, que obviamente no te la hago vos, la hago a quien corresponda. Si nosotros nos enteramos, cuando comenzamos el programa, ya lo tenía acá en agenda, a las 7 tienen previsto cortar la avenida Corrientes y Callao, ¿cómo nos enteran las fuerzas de seguridad? ¿Cómo nos entera la justicia? Y dice, bueno, señores, no se puede permitir esto, vamos a adelantarlo. Cosa de que no bajen de la vereda y no corten la... ¿Te das cuenta que no hay la mínima intención de que esto no ocurra? Está clarísimo, ¿no? A mí dos horas es una locura, ni dos minutos tiene que estar cortado, porque yo me pongo en el lugar de cualquiera de estos señores que está manejando, o el chofer del colectivo, etc., y ya la puteada más grande se escucha desde Mar de Plata, ¿entendés? Entonces, ahí hay policía, este es un policía que está ahí, con chaleco naranja. Además, para efectuar esta protesta, tienen que haberla anunciado, tienen que haber solicitado el permiso. Sí, decime, es un policía, está dirigiendo el tránsito. No, no, es un policía, sí, han llegado dos policías. Y si el corte es total, hay que aplicar el protocolo. Si el corte es total y no hay desplazamiento, el protocolo es que piquete. Bueno, pero es que si el corte es total y impide circular por esa arteria, hay que aplicar el protocolo. Si se están desplazando y quedan carriles liberados, no, pero si no, tenés que aplicarlo. Bueno, a ver, mostrame el carril liberado, a ver cuántos autos pasan por ahí. No importa, o sea, yo entiendo que provoque demora, pero no está impidiendo en forma total. Entonces no lo van a desactivar. O sea, con eso, eso está dentro del marco de la ley. Sí, eso está permitido por el, esto lo contempla el protocolo. El problema es cuando vos impedís en forma total la circulación. Esto no está pasando acá. No dice si vos demorás, dice si vos impedís. Sí. Entonces, ¿qué les tengo que decir? Gracias, muchachos. Total, llego un rato más tarde. En un momento dijeron que los iban, que progresivamente, por ejemplo, se hablaba de rutas, los iban a desplazar. A ver, ¿ahí llega otro patrullero o pasa por el lugar, Gonzalo? Allí llega otro patrullero, a ver si se queda aquí, está con la baliza colocada. Sí. Parece que va a sortear el corte. No, está pasada por ahí, pasa solo. Ahí está. Y sigue de largo. Mirá la señora, y qué barbaridad, dice. A ver si podés consultarle, qué le parece. La señora, no puede cruzar ahí. Igual está cruzando mal. Igual está cruzando mal, eh, sí. Por favor, déjenme que... ¿Va a trabajar? Está cruzando mal, decíle, eh. Está pasando de cruzar como... Está peligroso, dice señora. ¿Cómo puede? Claro, pero por ahí no puede cruzar. Sí, está cruzando mal. Está cruzando mal. El semáforo está habilitado, Eduardo. Pasa como puede, realmente. No, no, está habilitado, pero esa no es la senda peatonal. Lo que pasa es que la señora no quiere pasar por medio de todos los manifestantes. Pero, a ver, ¿entendés? O sea, la senda peatonal es otra. Igual es confuso, porque la policía te hace circular. ¿Para qué avances si a los 20 metros te encontrás con la senda peatonal y otro semáforo que te impide circular? Sí. Más la protesta que tenés al costado. Está bien, pero la senda peatonal... Bueno, te das cuenta. ¿Qué querés que te diga? Sí, que altera el orden o la circulación. ¿Vos decís que está todo bien así? Sí, bueno, ahí pueden pasar. Ve la señora, ahí no se escuchó. Va a la senda peatonal y si no es peri... Si no no se camina. Aparte camina por el cordoncito, señora. Por ahí no se camina. Pasan los colectivos que prácticamente están, mirá, rozando la reja. Y pasa por ahí la mujer. Pero yo no lo puedo entender. Bueno, ¿qué va a hacer? Pobre mujer estará nerviosa que quiere cruzar y no puede. Ahí están circulando los vehículos. A ver, pasan los muchachos de recolectores de residuos. Ahí pasan también. Sí, Eduardo, son los autos que ahora están circulando y que vienen por corrientes. Claro. Y que ahora tienen el semáforo en verde y pueden cruzar. Pero también están los autos que doblan por Callao hacia la zona de corrientes. Y ahí complica la circulación porque quedan atrapados en el medio del semáforo. Entonces, eso está seguramente y sin lugar a dudas complicando muchísimo la circulación del tránsito. Ahora se ha agregado, se ha sumado un policía más, un efectivo que está trabajando para tratar de ordenar la situación aquí en el lugar. Ese patrullero... Y vos prepárate, porque en cualquier momento hay un choque ahí. En cualquier momento. El camión ahí que quiere entrar, este auto que trata de avanzar también. Se hace un embudo importante. Claro, porque está cortado corriente, sobre corriente. La cortada parcialmente es corriente. Exactamente, Eduardo. Está cortado corriente. Es decir, la mayoría de los cortes aquí en Callao y corrientes se dan sobre corriente. Pero en algunas oportunidades llegan a cortar inclusive toda la avenida. Como decía recién Graciana, han dejado un solo carril habilitado. Y esto si bien permite la circulación del tránsito, fíjate lo que está generando. No, 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 yo no lo acepto nada. A mí, liberame la calle. Se terminó la historia. No, un solo carril es un desastre. Acá se corre señor, por favor, y tienen que pasar los autos. Se terminó la historia. Y que agarran con la banderita, que se queden arriba de la vereda. Lo que indicaba el protocolo es que se inicia. A partir de que se libera un carril, se inicia un diálogo para intentar liberar la mayor cantidad de carriles. ¿Y quién dialoga ahí? Si no hay nadie dialogando. Bueno, yo te digo lo que indica el protocolo, que después en la práctica... Pero ahí no dialoga nadie, Gonzalo. ¿Hay alguien dialogando? ¿Quién dialoga? Más que dialogar, yo te diría que ahí, más que diálogo. Sí, claro. Ni la bicicleta pasa. No, 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 lo absoluto, Eduardo, no hay diálogo. No hay diálogo. Nos vamos a correr nosotros, nos vamos a correr un poco, porque recién pasó una motocicleta. Sí, muy cerquita donde estamos nosotros. No, aparte que también interrumpís vos. Los ánimos están caldeados, Eduardo, también. Ah, sí, sí, tienen razón. Los ánimos están caldeados. Además el horario, ¿no? Porque es justo el horario en el que la gente se está desplazando. Ahí llegó un patrullero, a ver qué hacen los muchachos. Ahora sí, ¿ves? Ahí llegó la policía, imagino que le van a decir, muchachos, hasta acá llegamos. Yo creo que no, Eduardo, creo que ese patrullero va a quedar ubicado allí, en ese sector, para que, bueno, de alguna manera los vehículos que doblan hacia la zona de corrientes no pasen por donde están los manifestantes. ¿Sabés qué me pasa a mí, Gonzalo? ¿Sabés qué me pasa? Me siento un automovilista más. Me siento ahí, en medio del caos que tenés que llegar a la oficina, o que tenés que llegar a una reunión, o a dar una conferencia, o a tomar un café con un amigo, qué sé yo, y te tenés que bancar esto. Entonces ahí te preguntás, perdón, ¿y no era que esto se iba a solucionar, que lo iban a arreglar? No debe ser sencillo, o debe ser un tema de la justicia también, yo no sé, no debe ser nada sencillo. Porque estos tipos siguen haciendo lo que quieren, Gonzalo. Sí, Eduardo, realmente es complicado para los vehículos, aparte del horario, en una zona muy difícil, de mucho tránsito, de mucho caudal vehicular, sobre todo el paso de los colectivos. Eduardo, muchos colectivos de línea que circulan por aquí, algunos micros escolares, como por ejemplo este que pasa por al lado nuestro, ahora han colocado el patrullero y un cono al lado, como para que los autos que doblan, bueno, traten de no interrumpir el tránsito de los otros que vienen circulando por corriente. A ver si lastiman a alguno de los manifestantes que están en el medio de la calle, ¿no? Por accidente, puede ocurrir. Gracias, Gonzalo, un abrazo, hasta luego.